Vamos a dar paso a los chicos de baile, con todos ustedes, a los chicos del Liceo Bocorda de la Galicia de Baile, con todos los líderes, un gran fuerte aplauso, a todos los líderes. Y ahora sí, puse la mano, con la tienda. Y ahora sí, puse la mano, con la tienda. Y ahora sí, puse la mano, con la tienda. Y ahora sí, puse la mano, con la tienda. Y ahora sí, puse la mano, con la tienda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!